Sube 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 Y entra al canal Ponlo 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 Ok Ahora que hago después de esto Ok ahí esta Por Donde esta POPG Vamos a POPG Vamos a POPG Como me subo Como me subo ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo de verdad, Sebastián de Freitas? ¿Cómo me subo de verdad, Sebastián de Freitas? ¿Hola? ¿Al fin? ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Eh, sí. Lo siento. Sí. Tenía un... ¡No! ¡Tu mamá! Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. ¡No! ¡Tu mamá! ¡Muy arriba! Ok, vamos. Ok, ahí, vamos. ¡Ese que Yuri te voló a la carrería! Sí, Bob. Voy a hacer esta misión. ¡Es PUBG! ¡Estúpido PUBG! ¡G! ¡G! combino con los amigos Siguiente Nigger ¿Qué? ¡Oh, Dios mío!